No me calienta ni el sol, yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas, y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre, que poca me está quedando Óyeme bien corazón, a que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey, lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón, que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué, yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor, tengo también derecho a la vida No me calienta ni el sol, a ver si ahora no perdemos Y aquí esta maldita suerte, nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón, pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón, la luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones, para que son tantos brincos Si de este mundo traidor, nos vamos como venimos Dios mío dime por qué, yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor, tengo también derecho a la vida Dios mío dime por qué, yo he de sufrir día tras día